Hola chicos, soy Heria y bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight. Habíamos muerto justo aquí y nos había matado el mierdas este porque... Era complicado, la verdad que era jodido el cabrón. Pero venga, a ver si tenemos un poquito de suerte, lo hacemos bien. Al menos ya me es el... los movimientos del tipo, ¿sabes? Venga ya, tío. ¡Asqueroso! ¿Qué? El mayor problema es que no puede... Cabrón, no te deja curarte, ¿sabes? Me cago en Dios. ¡Uf! ¡Colega, te quieres ir a la mierda! Vale, que rebote, que rebote. Vale. ¡Qué asqueroso es! ¡No puede ser! ¡Vete a la mierda! ¡Dios, qué pesado es! ¡Qué asco de vos! No he recordado que fuera tan asqueroso, el puto marmu. Oh, extraño, eres fuerte, mucho más fuerte que yo. He estado esperando mucho tiempo, forastero. He luchado durante mucho tiempo, forastero. Estoy muy cansado. La reina pronto estará aquí. Necesito dormir un poco. Despiértame cuando llegue la reina, forastero. Quizás nos enseñe a volar los dos. ¡Qué pesado con el forastero, eh! ¡Venga, vete a la mierda ya! ¡Pesadilla! Protector de las raíces y hojas. Te honramos. A ver, lo que tenemos que hacer en este episodio es ir... Hay que ir a la derecha del todo, tío. Cañón nublado. Bueno, quiero bajar por aquí. Jardines de la reina para abajo o por la derecha. Tenemos que llegar aquí, ¿vale? Al primer soñador. Tenemos que llegar a ella. ¡Ahí va! ¡Ah, que no había abierto yo esto! Una máquina de peaje con un círmolo de un ciervo. Una estación más, de puta madre. ¡Amiguito! El último ciervo. Antes de que taniaras la campana, casi se me había olvidado de la existencia de esta estación. No solía usar los insectos comunes. Era un retiro bien protegido para nuestra antigua reina. A pesar de los descuidos que están, estos jardines siguen siendo preciosos después de tanto este tiempo. Seguro que a la reina le alegraría saberlo. Vale, gracias. A ver, eh... Para abajo, ¿verdad? Podemos ir a la izquierda y luego por la derecha. Hombre, los hijos iré ahí directamente al cañón nublado. Pero voy a terminar de explorar. O sea, que no sé si podemos llegar... ¡Ahí va! ¡Coño! ¡Qué sorpresa! No sé si podemos llegar a donde tenemos que llegar con las habilidades actuales, ¿eh? No sé si necesitamos algo más. Que me da mi que sí. ¡Hija de puta! Pero bueno, ¿y por qué aguantas tanto? ¡Por aquí! ¡Un banquito! ¡Asquerosa! ¡Vete a la mierda! Es que esta parte creo que conecta... Una máquina de peaje. ¿Se puede romper? No. ¿Qué es esto? ¡El ruto! Musiquita, simplemente creo, ¿eh? Ahí para amenizar el tiempo de espera. Hostia. ¡Hijos de puta! Esto creo que conecta con nido profundo, ¿eh? O al menos tiene toda la pinta. Porque está la música apagada. Se escucha muy silencioso. ¿Para qué se ha llegado a nido profundo? Muy capaz. Sí, esto es nido profundo. ¡Huyo! Esto es nido profundo. Joder. ¡Huyo, el de las máscaras! Fabricante de máscara. La criatura lleva una máscara a un rostro. En Halloween es algo difícil de descifrar, puede ser. Algo muy difícil de poseer. Un rostro. Pero no es una bendición que hayamos recibido tantos. Por este reino sin rostro debo proveer una máscara a un rostro. Necesita uno, ¿no? Para ilustrar, para concentrarse, para existir. ¿Sabe de la cara que esconde debajo? El Wynn concibió un contraste tan extraordinario. No recuerdo a este tío. Creo que... Este tío... Creo que no era... No era nada realmente. Era simple lore. Que era el fabricante de todas las máscaras que llevan todos los personajes del juego. ¿Algo así? ¿Era simplemente lore? No me acuerdo, ¿eh? Hola, no puedo llegar arriba. Me cago en la puta. No puedo volver. ¡Mierda, acaban de joderme! ¡No puedo volver, tío! Yo quería llegar al primer soñador, loco. Mira, a mí... Mira, profundo me da un mal rollo. Pero desde siempre, ¿eh? ¿Qué cojones? Por ahí no. Joder. Dios, casi me mato, ¿eh? ¡Ah! Bueno, si consigo una estación de ciervo, puedo volver. Para terminar de explorar todo arriba. Tío, es que quiero llegar al primer soñador. Aquí nada, ok. En el nido profundo se conseguía algo también interesante. Ya que estamos... ¡Dios! Estos reventaban. ¡Dios! ¡Dios! Que hacían puta papilla esos tíos. Escucho al... A un pequeñín, ¿sabes? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero! Joder es tontísimo, Joder. No quiero que me mate, ¿eh? Pero es que quiero matarle yo a él. Que por esta zona está lleno de esto, de bichos de esos, tío. Dios, que asco le tengo un nido profundo. Bien, 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 bien. Pequeñitos de esos para que me den vida. Porfa, please. Por aquí también podemos llegar a un soñador, ¿veis? El de la izquierda. Pero no sé si con las habilidades que tengo actualmente... Tío, a veces me hago un puto lío, os lo juro, ¿eh? Con los controles. Y eso que llevo jugando este juego, no sé, 40 horas. ¡Joder! Poblado distante. Para arriba está el... Pero no puedo subir por aquí, por aquí no puedo subir. ¿Si me tiro? No quiero tirarme. Entrar. ¿Aquí está el soñador? Sí, es aquí dentro, ¿eh? Pero espérate, a ver si voy a... Espera, intentaré abrir el ciervo. Quiero abrir el ciervo. Para antes entrar ahí. ¿Por aquí? Nada. Que en el ciervo hay un banquito. Es que si muero ahora, el trayecto tela, ¿eh? Uy, qué bien. ¡No! ¡Está roto el banco! ¡No me jodas! ¿Por qué tiene que estar roto? ¡Ah! Pequeñín, ¿dónde estamos? Nunca he estado en esta estación. Me da la extraña sensación de que estamos en peligro. Déjame que te lleve a un lugar seguro. Rápido. Hostia, pues. Bueno, ya tenemos al menos abierto esto, tú. Justo directo al soñador. ¿Qué hay aquí? ¿Y esta gente quién es? ¡Ay, qué po... ¿Qué me han hecho? ¡Cut! ¡Cut! ¿Qué cojones? ¿Qué me han hecho? Guaría de las bestias. ¿Esto tenía que ocurrir así? Mierda, hay un bicho de... ¡Joder! Por ahí, ¿cómo paso, tío? ¿Un sello? Sí. ¿Y qué está protegiendo el cabrón este? Hay un camino arriba. No sé cómo matar a estos tíos, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Pues tengo que pasar por ahí. A ver, hay una forma de pasar, que es tirándote de cabeza, ¿vale? Te haces daño, pero le atraviesas. Y creo que es justo lo que voy a hacer. Ah, no, no puedo. Sí, sí puedo, sí puedo. A ver, que te follan. Por ahí no puedo subir, ¿no? No, no puedo. ¿Un huevo podrido? Muchas veces latió de algo, ¿sabes? ¡Ay! Sí, un huevo podrido. Gracias. Money, 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 man. ¡Hay un pequeñín! Está aquí. Está aquí, en la izquierda, ¿eh? Pero es malo, seguro. Ah, no. Pensé que iba a ser una de las que se transformaban, ¿sabes? Ah, vale, que es por aquí. Joder, con estos tíos. Para que te follen. ¿Qué? No hay forma humana de matar a esos bichos. Hay un camino arriba, pero... Cago en... ¿Qué? ¡Ay! ¡No! Vale, creo que es abajo. Me han patalizado. Me cago en la leche. ¡Asqueroso! No me deja pasar. Este sí que no me deja. ¿Cómo mato a estos tíos, loco? Porque es que me da, tío. Vale. ¡Ay! Os juro que me cago vivo, ¿eh? Toda vez que abren la cara. ¡Ay! ¡Ay! Me lo he marcado, chaval. ¡La soñadora está aquí! Podría haberle dado inspección al primer. Unido. Por la cría. Por la descendiente. No son bosses. Yo al principio lo pensé, que podrían ser los tres grandes bosses del juego y tal. Pero... no. Lo hemos roto. Pues ya está. Ya hemos conseguido el primer soñador. Tío, ¿ahora qué? Espérate. Había un camino que nos hemos dejado. Donde había un... Un destro. Hay que encontrar a los tres soñadores, ¿vale? Absorber sus almas. Para poder desbloquear el huevo negro, tío. ¿Dónde es que estaba el otro... El otro mierda, ¿sabes? ¡Déjame pasar! ¡Vamos! ¡Déjame pasar! ¡Déjame pasar! ¡Eno mal, ya ha pesado! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa, tío? Primera vez que la encuentro No sabes, no me suena de nada De la primera vez que juego esto, tío ¿Será algo nuevo del DLC? Mira los mierdas estos, están muertos ¿Quién los habrá matado? Asquerosos ¿Me lo habéis liado? Pues está ¿Viene entrada más abajo, no? ¿O era más arriba? ¿Era arriba? ¿Era otra entrada? No, pues era más abajo, entonces Aquí ¿Qué había aquí? Nada tampoco No recuerdo nada de esto, os lo juro, ¿eh? Aquí podría yo tirarme hacia abajo del todo, tío ¿Es buena idea? No lo sé Es que abajo del todo conecta con nido profundo Vale, tendríamos que explorar todo esto Que no es una parte fácil A ver, me podría volver aquí arriba O incluso ir a la estación de la reina E ir a por la soñadora Que me falta O puedo cambiar de zona Me puedo ir aquí abajo A cuenca antigua ¿Cuenca antigua era esa? Aquí hay que abrir el mapa, niño Oye, espérate Canales reales Creo que era la cuenca antigua Porque creo que ahí está el tranvía El pase del tranvía Sí No voy a terminarme esta zona todavía A ver Jardines de la Queen Vale Por la derecha Correctísimo Muy bien Odio esta zona A ver Por la derecha Sí, derecha y abajo ¡No! ¿Y qué hay por ahí abajo? Espérate, que por ahí había algo, tío Por aquí había algo, ¿verdad? O sea Ah, vale, sí Minigame Party time Hay que ir a la bruja, ¿eh? Para entregarle todas las Las esencias del sueño que tenemos, tío Buenísimas 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 Vale, maravilloso Una cosa menos que hay que hacer Quita, pesado Uh, estoy por aquí Madre, que reflejo felino tengo Uy, ¿qué es esto? Llave del amor ¡Coño! Llave del amor Eso creo que es para Ciudad de las Lágrimas Puede ser una de las puertas En el barrio ese de los... De los burgueses Me suena Creo, ¿eh? ¿Qué cojones es esto? El cadáver de un vagabundo musgoso invadido por la infección ¿Qué información acaba de...? Madre mía, cuántos enemigos tiene este juego Brillante ¿Y esto qué cojones es? Luz Pues no sé qué se hace aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oye, pues ¿Cómo coño se llegaba? ¿What? ¡No! ¡Otra vez este sitio! Tío ¡Joder! Encima había... Creo que había como unos caminos Por donde he caído, tío Me cago en la leche Nada, no puedo volver a subir ¡Ay! ¡Qué asco de zona, tío! A ver, ¿cómo salimos de aquí? Nada ¡Joder! ¡Qué ruido! Ven camino aquí Hombre, si encontré a Corlifer Sería un logro Quita, coño Bien hecho Bien hecho Buen diseño de escenarios ¿Qué? Ese es un boss, creo Que no recuerdo mal Estaba aquí Ahí va Un manantial En toda esta mierda Hay un manantial El tranvía Me hace falta el pase El tranvía, Pancho Tengo que encontrarlo Y a Corlifer Y a Corlifer también Ah, una barrera negra ¿Qué hay ahí al fondo? Ah, unos gusanos Por aquí nada Mierda Ay ¡Ay! 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 Madre mía, qué habilidad Qué habilidad, loquete Madre mía Aquí igual ¡Ay, casi! Mirá, por la derecha No, no Ah, mira, qué bien, worth it Además vasija Hay muchos secretos en Nido Profundo Que es muy grande y muy laberíntico Madre mía, qué ruido ¡Ay, Dios mío! ¡Chocorro! Vale, me da igual Tira para allá Vale, por aquí creo que ya hemos... O sea, esta es la parte que ya conocemos, ¿no? Ah, pues no Esta es la del tranvía, tío Tengo que buscar la llave del tranvía, gente Tengo que jugar el pase del tranvía Esto lo haremos en el próximo episodio, ¿vale? El pase del tranvía Espera, voy a ir al este y lo voy dejando por allí Ay, me cago en la derecha Vale, por aquí ya fui No voy a nadar O sea, pues es una putada Porque ahora tengo que salir a pata ¿Vale? Ahora tengo que ir A la estación A la estación del ciervo Salir O sea, llegar allí E irme a otro sitio, tío Caminando desde aquí La que me espera, loco Pero nada, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra